Vecinos de calle Camacho Padrón, esquina tercera, reparto de SIS de Santiago de Cuba, se quejan por el enorme basurero que aparece en las puertas de sus casas. En estas imágenes podemos observar un operario de vectores con una máquina de fumigación preparando para fumigar las viviendas. Aquí se ve la falta de coherencia en las acciones del gobierno. ¿De qué sirve que fumiguen para eliminar el mosquito adulto cuando no recogen los basureros que son los que atraen dichos vectores? En estos días ha estado lloviendo en abundancia y en estos basureros aparecen los llamados depósitos artificiales donde el mosquito pone sus huevos que al llenarse con el agua de lluvia estos huevos eclosionan, dando lugar a la larva y luego ésta se convierte en el mosquito adulto que al picar a una persona infectada de dengue puede entonces contagiar a otra con esta enfermedad y propagar la epidemia. ¿Quién será el responsable de esta situación? ¿Qué tiempo tiene que estar el basureros de aquí en el pegado a la comunidad? ¿Qué tiempo lleva el basureros? Un mes. ¿Eh? Un mes. Más o menos. ¿Qué ustedes pueden decirme con referencia a las epidemias, los vectores, el dengue y ese basureros? No, que sé que quitarlo porque hay mucha epidemia. Es una propagación, es un saco de epidemia. La mosca va, se meten dentro de la casa, usted está comiendo, tiene que botar una gota al fantasma. Miren, yo le voy a hacer una pequeñita pregunta, ¿puede ser? ¿Qué opina usted sobre los basureros que permanecen en todas las ciudades de Santiago de México? ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? No pasa el cargo de la basura, no recogen la basura y por tanto van los basureros, porque la basura hay que sacarla para el mismo. Y preparación de epidemia. ¿Qué cree usted que sea responsable de que estos basureros no sean recorridos a tiempo? Eso todo el mundo lo sabe. Porque no todo el mundo cumple con lo que tiene que cumplir. Aunque sea de eso, viene de arriba a la baja. Miren, nosotros tenemos ya varios basureros que hemos denunciado, pero estos basureros los hemos denunciado mucho antes de que existe el problema del petróleo. ¿Cree usted que es sobre el petróleo o es...? Negligencia. Sí, miren, hay gente mayor de edad que tienen problemas. Niños. Yo veo una historia mágica crónica, tengo que meterme la peste esa porque hay que férsela. Y empiezan a jugar y a sacar cosas de ahí porque son niños, ¿sabes? ¡Peste! ¡Ah, mira! Me dijeron, ¡peste! Y la gente también por la madrugada echan cosas, echan por la mañana, echan por la noche cuando está lloviendo. Pero gusta coger cualquier tipo de enfermedad que le pueda ocasionar hasta la muerte a cualquier persona de los que están cerca de su actividad. Exactamente. Imagínate que estés en un callejón. ¿Qué salida tiene esto? Ninguna. Toda la intención tiene que estar aquí. Todo va para dentro de la casa. Mira, aquí al menos uno está un poquito distante y se siente el pago ese, dime tú, las personas que están allí. Y una guayabita también provenía, ya era un mundo del basurero. Y ya luego, mira, yo yo me encontré y ella conmigo yo me lo metí en la puerta, tratando de que no me entrara. Una guayabita así que salía de ahí. ¿Y hay niños pequeños por alrededor de este basurero? Mira, el sol viste en ese interior de una niña pequeña, que es artiópata, y tiene un problema en el corazón. Ay, mira, entrando a esta casa, está ahí mismo ya dentro. Y si eso lo dejan así, eso empezó con... Ya va llegando, ya me taparon en la entrada de la casa. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? Camacho Padro. Camacho Padro. ¿Oí? ¿Este qué es qué? Esquina Tercera de Dés. Esquina Tercera. ¿Equina Tercera de Dés? ¿Cómo puede decir su nombre y su apellido? El mío. O cualquiera que me lo pueda decir. Nada, niña. El Ángel Oliva Chacó. El Ángel Oliva Chacó.